Bueno, pero presta atención a esto, porque hay una gran preocupación dentro del mundo de la inteligencia artificial. Porque la preocupación no es la tecnología que hay, porque cada vez se desarrolla mejor, o por lo menos las herramientas son mejores. El problema es la velocidad con la que se desarrollan y a qué punto pueden llegar. Ya conocemos todos lo que es el chat Chippity, este chat de inteligencia artificial creado por la empresa OpenAI, donde uno va dándole órdenes y eso va gestionando las resoluciones acorde a las preguntas que nosotros le hacemos. Pero ahora hay una nueva versión, ¿cómo se llama? Se llama AutoGPT y esto es lo que se denomina el Autoprompting. ¿Qué es el prompt? Bueno, la orden que yo le emito a la inteligencia artificial. De hecho hay carreras que se están dedicando ahora a ejercer o a poder redactar los mejores prompts. Bueno, esto ya está quedando viejo. El tema es la velocidad del desarrollo de la inteligencia artificial. ¿Y cuál es el problema? Hay tres leyes de la robótica que son claves. Estas tres leyes de la robótica tienen que ver. En primer lugar, que los robots no puedan dañar a ningún ser humano. En el segundo lugar, que el robot no se pueda dañar a sí mismo en cuanto no entre en conflicto con la primera ley. Bueno, estas leyes de la robótica son las que se están poniendo en jaque hoy, porque este AutoGPT lo que puede hacer es autoprogramarse. No necesita que nadie lo programe. De hecho lo hace con el lenguaje de Python. Y el miedo es a dónde pueda llegar a disparar, que pueda llegar a tomar decisiones erróneas o mismo nocivas para la salud de cualquier humano. Así que el chat GPT quedó viejo y yo te digo que ya está el AutoGPT que trae nuevas, bueno, novedades dentro del mundo de la informática.